... Largaron el gran premio Ara San Javier. Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista, la número uno María Teresa, seguido muy de cerca por el número dos, desesperada más afuera, viene haciendo lo propio American Hop. Faltando 250 metros para el disco, se trenzan en lucha por la primera colocación, la número uno María Teresa, el dos... Desesperada más afuera, American Hop, último metro para el disco, el número dos, desesperado, con ventajas apreciables sobre American Hop. Y cruzaron el disco.